Oli, de verdad, una reflexión, más bien una pregunta que os lanzo. ¿De verdad pensáis que cuando un cuerpo deja, un corazón deja de latir, ya no hay más vida? ¿Sí? ¿Eres de los que todavía piensan que no hay vida más allá de la vida? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? ¿Qué pena? Porque tengo que deciros que sí hay vida después de la vida. Diría y me atrevería a decir que ahí empieza la verdad de la vida. Hay que tener la mente abierta, no hay que ser tan cerrado. Pero si eres una persona negativa, que no crees en esto, pues puedes decir, está loca, ¿no? Aquí ya nadie regresa, como yo escucho a mucha gente que no sabe la tristeza. No sabéis la tristeza que me da de esas personitas que van pensando eso. Me parte el alma, me parte el alma porque piensa que cuando se va a un ser querido, sí, a ver, eso no quiere decir que no te duela perderlo de este plano. La persona que pierde una madre, no, ríete, sé feliz, se va a una vida mejor, ella va a estar mejor que tú, ¿eh? Y luego se vaya a encontrar, va a ser todo chachi piruli, perdona, no estamos diciendo que no te duela esa partida. A ver, se pierde porque te duele, porque es tu madre, es un ser querido y claro, obviamente no los quieres perder de este plano, ¿vale? Pero, ¿que hay vida después de la vida? Ya os digo que sí. Lo únicamente que hay que estar atento a las señales, que hay muchas señales, los seres de luz, los seres fallecidos, los espíritus. Como a mí, a mí me gusta llamarlo, porque a mí me gusta llamarlo los seres de luz, las personas, las almitas blancas, porque suelen ser personas maravillosas. Ellos, bueno, suelen ser, eso es otro mito, el que es aquí una mala persona, eso de que el que se muere, qué bueno es, no, el que se muere y es malo aquí, allí probablemente siga igual. Si no era un hombre cariñoso, una mujer cariñosa, aquí, allí tampoco lo será y a lo mejor pues no da señales porque era así de raro. Pero hay vida después de la vida y hay que estar con la mente abierta y los ojos abiertos y todos los sentidos abiertos.